y ahora sí vamos a empezar con los espectáculos y agárrese porque resulta que ayer la isla se puso muy buena. Se puso intensa, se puso intensa, obviamente este juicio que se tuvo, tuvo grandes resultados, el equipo fuego estaba a tope nominando a Carlita, también Estefanía, que también fue otra de las nominadas. Pero te digo una cosa, la verdad es que Steffi se portó como las grandes, creo yo, porque pudo haber nominado a quien fuera, incluyendo a mi Jorge Alberti. A tu Jorge Alberti. Y no lo hizo y respetó su palabra y eso la verdad es que se habla muy bien de ella. Pues sí, pero todo el mundo la está llamando traidora, ¿quieres saber qué es lo que dice ya ahorita que está mucho más tranquila? La chula tiene una historia de reclamos. Pero tenebrosa, vamos a ver. La persona que tiene que abandonar la isla Eres tú, Estefanía. Pues bueno, la verdad es que me siento un poco triste porque me hubiera encantado estar más tiempo en la isla, la verdad es que fue una experiencia muy padre y te hace enfrentar cosas que jamás pensabas como persona superar, pero pues bueno, ya estoy aquí. Sí, sí considero que mi salida fue injusta porque pues yo quedé algo con mi equipo, no los traicioné y pues por no traicionarlos, este, estoy aquí. Sí, yo creo que sí fue un complot este, de mi equipo, que habíamos quedado en sentenciar a Carla porque ella ya no quería estar ahí y ellos me dijeron, no te preocupes, a ti no te van a sacar, este, pues el equipo azul, es amigo, son amigos de Carla y la van a sacar a ella porque saben cómo está y así, pero pues no, finalmente me echa a maquiar. Estefanía, toma tus pertenencias y pasa conmigo. Tu historia en la isla terminó. Oye, ha de ser muy fuerte que Luquini te diga que tu historia en la isla terminó. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí, ya ese momento has de sentir de llaman. O sea, tú ya, tú hubieras llorado. Yo hubiera llorado, así que si me invitan. Ahora te voy a decir una cosa, lo que sí se vio mal, yo creo, porque yo no me la pierdo, soy fan número uno de la isla, fue cuando dijo, no, es que yo la verdad, es que quiero que me dejen a mí, que voten por Carlita, porque al final del día, no me digas tú, Jorge Bernal, que como deportista no te gustaría enfrentarte más a unos fuertes que a unos débiles. Se llama chantaje. La fuerza y la debilidad es relativa, porque Carlita puede ser muy fuerte para muchas cosas, pero bueno, en eso sí, como que no estuvo bien, pero no nominó a nadie y eso estuvo muy bien. Sí, pero ya vino hoy en la mañana a reclamar, porque ayer la chula, chula, ven para acá. No, hoy. Tienen que escuchar hoy, por ejemplo, hoy en la mañana ya vino a reclamar y vean nada más lo que dijo ayer la chula y ahorita les cuenta por qué. La verdad es que yo no sabía hablar mal de la gente ni nada. Pero ayer dijiste algo, vamos a escucharte. La mujer nunca, yo le acabo de conocer la voz, mucho gusto, Estefanía, qué gusto conocerte. No, pero te digo una cosa, cuando estaban, hijo, no, no quiero decir traidora, pero fue muy mala onda que fuera decirle al otro equipo. Sí, pero eso fue después, sí. Sí, pero estuvo horrible, chula. Eso no se hace. Si vas a ser equipo, es ese equipo. Sí. Ándale. Pero también fue más Linet. Linet también tendría que estar en este lugar. Pero que cuente, Paulina, qué fue lo que pasó. Yo vengo entrando hoy por la mañana a TV Azteca con mis pants de diario, de uniforme, con mis botas cafés, ¿verdad? Y de repente que me encuentro Estefanía y a su mamá. No. Y de repente me dice, vas a ver. ¿Desgraciada? Y le digo, ay, ¿por qué? Pero obviamente, ni modo que te agaches. Ya tienes que asumir lo que dijiste porque caes peor. Si dices, ayer no dije nada. Sí, te ves más hipócrita. Dije, mira, la verdad, te viste muy mal. Pues es que sí se vio mal. Te viste muy mal. Y yo lo sostengo. No, aparte, dije, mira, yo no entiendo lo que haya ahí internamente, la verdad es que no lo sé, no estoy ahí, pero finalmente lo que vimos nosotros sí fue traición, estuvo muy feo. Sí, pero a la hora que tuvo que nominar, no traicionó. Ay, sí, no traicionó, sí estoy de acuerdo. Entonces, al final del día. Bueno, pero eso ya pasó al día siguiente. Bueno, pero rectificó, o sea, la chava también, no podemos dejarla como traicionera. Aquí hay casos que Estefanía se quería desgreñar a la chula y eso era lo importante. Oye, pero la mamá me dice, pero no es mala, no es mala, no es mala. Y dije, no, señora, yo no creo que sea mala, es un juego. Y así es. No te retractes. No te retractes. No, no me estoy retractando. Estefanía estuvo muy... Ay, 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 ahora sí. Y yo lo que dije... Y yo lo que dije es que me pareció muy gris durante toda la competencia, porque realmente nunca llegamos a conocer nada de Estefanía. Casi ni hablaba, casi ni la entrevistaban, ni nada. Y eso, señora, y Estefanía, lo sostengo. Ay, Dios. Si ella no hubiera tenido una personalidad después. Ya, sí, ya, no, o sea, sí, ya no, ya no. No vengas a pelear. Lo sostengo. Mejor vamos a conocer ahora el caso de la señora Aida Cuevas, que por cierto, muchas felicidades, está nominada como mejor disco para el Latin Grammy. Muchas felicidades, Aida Cuevas. Felicidades. Porque aquí nos habla del divorcio. Después de muchos años de matrimonio, decide obviamente la separación con su pareja, muy difícil. Y ella nos dice cómo ha sido todo este trance. Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte, me enseñé a vivir sin verte, pero sin acostumbrarme ya... Es un momento difícil ya en mi madurez, como mujer donde tienes planes y realizaciones con tu pareja. Después de muchos años de casada, pues tuve que terminar esta relación. Y son, aunque mucha gente dice, no son fracasos, son experiencias, yo las mezclo un poquito, ¿no? Y siempre duele. Entonces, he guardado un luto realmente y creo que la mejor manera de poderlo expresar o mi catarsis ha sido pues el canto, gracias a Dios. Lo vivo día con día tratando de el decir, qué bueno que lo hice y no me arrepiento. Tengo una hija maravillosa fruto de ese matrimonio, que todos los días que la veo digo, bendito sea Dios que me casé con tu padre, porque si no, no estarías aquí mamacita. Y por otro lado, pues el no querer encontrar nuevamente pareja, ¿no? Ya queda uno como dicen, si la mula no era arisca, ¿no? La hicieron. Pero bueno, Dios siempre nos da nuevas oportunidades. Yo espero que en un futuro se pueda dar y si no, vivo tan tranquila, de verdad, les juro. Pero sí, siempre es una tristeza el no poder compenetrarte con alguien, ¿no? Es difícil. Que me estoy muriendo por volver.